¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡F skilled! ¡F skilled! ¡F skilled! ¡Ven, Andrea! ¡Ven! ¡Ven, Andrea! ¡Ven! ¡Van, Andrea! ¡Ven, Andrea! ¡Van! ¡Atrea, tropea, tropea! ¡Ven, Andrea! 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 ¡Bien, Andréa! ¿Qué lo paras? Sí, porque no tengo bañería. ¿Tú ahí no quieres? ¡Ya! ¡Bien, Andréa! ¡Bien, Andréa! ¡Lo Madrid! ¡Hoy en Madrid! ¡El Madrid tiene que perder ya! ¡No! ¡Por qué! ¡Porque van a jugar tus trillos, eh! ¡No, no puede ser! ¡Van con el culillo aquí ya! ¡No puede ser que Madrid esté allá! ¡Van con el culillo aquí ya, el oso! ¡Bien! 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 ¡Bien, Andrea! ¡Bien! 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 Aprovecha que... Haz como el Paco, haz como el Paco. Vamos con aire, eh. Hacemos aire. No, ya acabo, lo grabas tú. Ya está. Vamos a grabar como le gusta la mano, ¿no? Sí. Y la gente se encuentra en la fila. Pero... No, no, no. No, no, no. Bueno, 3 de kickboxing, 3 de ma... 3 de kickboxing, 3 de ma... 3 de kickboxing, 3 de ma... Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Aplausos. ¡Vantan los puños! ¡Reas! ¡Vantan! ¡Nos vemos! El encuentro es algo grande.